¡Ah! ¡Es magnífico! ¡Mira qué hermosura! Bueno, si te gusta, puedo obsequiártelo. ¿Es el caballo de Cabús? ¿Cuándo lo vendió? Sabía que te agradaba. Yo me encargaré. Eres generoso, doctor. Brindemos por eso. Gracias. ¿Qué estás haciendo, doctor? ¿Cómo se te ocurre regalar ese caballo? Escucha, si Cabús lo averigua, estaremos en graves problemas. Calma. Cuando se dé cuenta, Nadir tendrá peores problemas. Eso espero. Él usa un teléfono especial con el que trabaja. Cambia el número después de cada operación. Solo se maneja con mensajes. Necesitamos que nos digas el número con el que trabaja. Si lo averiguamos, podremos saber el lugar y la hora del envío. Disculpen, tengo que irme. Está bien, es comprensible. Bueno, entonces, salud, muchachos. Salud. ¡Maldición! Disculpa. Amigo, chicos, busquen si tenemos arroz. Déjame ayudar. No, espera. Quizás no le pasó nada. Tenemos que ponerlo en arroz para que funcione. Si no, se estropeará. Muchachos, ¿qué pasó con el arroz? Miriam. Qué obstinado es el doctor. Solamente quiere que te sientas cómodo. Bueno, lo lamento. Creo que ya no existen nombres así. Así es. No, 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 no. Y así le dije, ese caballo es muy bueno. Le puede funcionar a nadie. Ten la seguridad que lo disfrutarás. Nadir es un gran amigo de Tequín. Él adora hacer nada. Se divorció dos veces. Se volvió a casar, pero no le gusta el matrimonio. Solo piensa en el hijo de su segundo matrimonio. Su hijo... Levent. No ha hablado por teléfono desde que llegó. Pero sí ha mandado mensajes. Está bien, Dahan. Ya tenemos el número. Interceptaremos los mensajes. Sabremos el lugar y la hora del traslado. ¡Muía, Dahan. ¡Muía, Dahan! ¡Muía, Dahan! ¡Muía, Dahan! ¿Buscas el arroz? No había en la cocina. Lo encontré en la despensa. Lo solucionamos. Tequín Cerdán hará el envío esta noche. Lo tenemos. Lo solucionamos.